Un aire te confesa que quieres dar y lo único que logra es hacer cambiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juega tanto con la gente, qué tristeza que me da No estoy volviendo otro por tu culpa, jamás te amato Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has visto que has vivido un camino con espinas Pero también de los ojos cuando me entre las colores Me estoy volviendo otro por tu culpa, jamás te amato Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las doyes Donde encontraré silencio para olvidarme de ti Un aire te confesa que quieres dar y lo único que logra es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das Me estoy volviendo la ojo por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has visto que has vivido un camino con espinas Pero también de los ojos cuando me entregas como hoy Me estoy volviendo otro por tu culpa más que un loco